No valoras nada una caricia Dejas que resbale por tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entregue a tu placer Vienes y te vas cuando te place Cuentas con que yo te dejo a ver Te preocupa solo tu persona Pero todo acaba alguna vez Y ese es el momento que no ves No es porque me has tomado tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser No es porque solo piensas en ti Debes estar dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en el mundo que no hay nadie Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Abuelita crezca que no quieres beber Pues estar tan junto a con él Aguantenos de beber Aguantenos de beber ¿Quién te habrá hecho tanto daño si es que el fuego en tus heridas no sirvió para cerrarlas? ¿Por qué dentro siguen vivas y te queman inocuras y te amargan la sonrisa? ¿Quién te habrá hecho tanto daño que tú? Tú no has dado una caricia, dejas que resfale por tu piel, solo se te escapa una sonrisa cuando tienes ganas de mujer, pero esto se acabó y tú no lo ves. No lo ves porque me has tomado tu forma, sin contar conmigo tu manera de ser. No lo ves porque solo piensas en ti, debes ser dentro de ti y eso no puede ser, no cuentas con nadie, no quieres a nadie. Vives en un mundo que no hay nadie, yo no quiero nada, yo solo te ofrezco. Vives en un mundo que no hay nadie, yo no quiero nada, yo solo te ofrezco. Vives en un mundo que no hay nadie, yo no quiero nada, yo solo te ofrezco. Pues déjala correr ¡Gracias!